entonces nosotros ayer en el formalismo de la respuesta lineal de cubo habíamos quedado acá cierto listo entonces un segundo listo, bueno, muy bien entonces habíamos quedado acá habíamos quedado que la respuesta lineal estaba relacionada con determinar el valor esperado de un observable en términos de otro observable que estaba relacionado con el estímulo o perturbación en el régimen lineal cierto, si ustedes no estuvieron en la clase de ayer chicos mejor dicho, ahí si olvídense estaban, si o no es imposible que entiendan esto pero tampoco nos vamos a demorar tanto en esta parte, entonces después se pueden ver los dos videos, ahora más tarde subo todos los videos listos muy bien entonces acá simplemente queremos llegar a una expresión cerrada para la función de green retardada por eso es que estamos estudiando respuesta lineal muy bien entonces acá que me queda me va a quedar lo siguiente observen por favor muy, muy atentamente lo que voy a hacer este ket por este 1 perdón, este bra por este 1 entonces este 1 multiplica a este operador y este multiplica a este 1 y a este ket o sea que de ese término de ahí sale el valor esperado entre phi evaluado en t sub 0 y phi evaluado en t sub 0 de a sub i cierto de rt ¿por qué a sub i? porque este es un tipo de representación dinámica de ese operador un tipo recuerden que hay varios tipos ese es un solo tipo cierto bueno muy bien observen otra cosa atención con esta segunda cosa que les voy a mostrar y que no la voy a escribir acá yo tengo el producto de esta perturbación ¿cierto? entonces tengo perturbación operador perturbación eso me va a dar una doble integral una doble integral y me va a dar productos de tiempo de tau y de tau prima por lo tanto esa sería una contribución de orden 2 una contribución de orden 2 y nosotros estamos buscando solamente retener términos lineales por lo tanto esa contribución no la consideramos ¿cuál vamos a considerar? vamos a considerar esta otra consideramos entonces el bra multiplicado por menos 1 sobre i h barra por esta integral ¿cierto? por el operador por el ket entonces me queda menos 1 sobre i h barra integral integral entre t sub 0 y t ¿cierto? ¿de quién? del bracket entre phi en t sub 0 y phi en t sub 0 de la perturbación por el operador por el operador en la representación de la interacción listo muy bien ahora otro término entonces ahora este término por este 1 ¿cierto? por este operador a por esta integral de acá por este ket entonces ¿cómo me queda? me queda más más 1 sobre i h barra integral entre t 0 y t listo integral entre t 0 y t integral integral entre t 0 y t entonces acá iría el orden sería que va primero a sub i de rt por w sub i de tau por diferencial de tau acá me faltó un de tau en esta integral de acá ¿cierto? ¿cierto? esto es del orden de dt al cuadrado entonces lo despreciamos porque simplemente queremos los términos lineales ¿cierto? y acá entonces escribimos esto queda igual a el valor esperado entre el estado phi t 0 y phi t 0 de a sub i de rt ¿cierto? muy bien entonces este valor esperado que yo tengo acá chicos ese valor esperado lo voy a llamar sencillamente el valor esperado sub 0 ¿cierto? entonces escribimos esto es el valor esperado de a ¿cierto? esto es el valor esperado de a sub i sub 0 cuando cuando yo hablo de valores esperados esperados en mecánica cuántica como yo les había explicado y esto es muy importante en la teoría de funciones de green es es sumamente relevante yo decir en qué estado estoy calculando en qué estado me encuentro si yo no digo en qué estado me encuentro yo hablar de un valor esperado no tiene mucho sentido ¿cierto? necesito especificar en dónde me encuentro ¿cierto? entonces ¿en dónde me encuentro acá? yo me encuentro en el sistema físico en una situación antes mucho antes de que fuera estimulado por la perturbación entonces eso es importante listo bueno muy bien entonces esto es más uno sobre y h barra ¿cierto? acá me queda integral entre t0 y t sobre t tau ¿cierto? de el bracket ¿cierto? bueno acá en esta en este término acá me comí el bracket pero comido no sé qué me pasó acá tendría este sería ¿cierto? pero recuerden que el bracket es una operación lineal ¿cierto? por lo tanto yo puedo escribir la suma del término en azul y el término en amarillo la puedo escribir como el bracket entre phi t0 y phi t0 de ahí el operador a en la representación de la interacción por el estímulo como función de tau menos el estímulo como función de tau por el operador a sub y en la representación de la interacción y ustedes pueden ver claramente que lo que nosotros tenemos acá esto no es otra cosa que el conmutador entre a sub i y w sub i evaluado en tau ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escoger una representación particular para w t0 cierto eso es lo que hay que hacer ok bueno un segundo bueno listo entonces voy a escoger una representación particular para ese w sub i ok yo les voy a explicar que es eso yo voy a escoger w sub i de forma tal entonces escogemos w sub i de t de forma tal que w sub i de tau es igual a e a la delta tau por un hamiltoniano h de tau muy bien si nosotros decidiéramos explorar esta forma con particular cuidado a donde llegaríamos nosotros es a que ese delta de ahí es el mismo delta que nosotros habíamos considerado dos clases atrás en la prolongación analítica cuando lo llamamos épsilon ese delta es ese mismo épsilon por lo tanto este delta de acá lo que me garantiza es la adiabaticidad cuando yo enciendo o cuando yo activo el estímulo cierto entonces lo voy a activar lentamente esto va a ser lento entre este delta más pequeño sea más lento más lenta es la activación del estímulo cierto esto se llama el régimen adiabático y como nosotros vamos a ver ese delta o nosotros no vemos esto esto no es un curso de funciones de Green pero ese delta es el delta que iría en el denominador de la función de Green cuando nosotros tenemos algo como g de omega sería uno sobre h barra omega menos sigma más y delta cierto esto lo vamos a ver ahora desde otra perspectiva cierto entonces no desde esta sino desde otra perspectiva bueno muy bien una vez nosotros tenemos esta representación entonces vamos a representar h y decimos así donde donde h de tau viene dado por pues acá tenemos h de tau y tenemos uno sobre el volumen de mi sistema físico por la integral sobre d3 r coloquemos acá esto puede ser cualquier r pero entonces como ya estamos utilizando arriba r este se reprima cierto por una función de sensibilidad esto es un escalar por un operador asociado con este hamiltoniano cierto por lo tanto entonces lo que yo quiero saber ahora no es este valor esperado yo quiero saber la diferencia qué tanto cambia este valor esperado con respecto al valor esperado en ausencia de estímulo cierto entonces así definimos delta de a cierto o delta de a evaluado esto sería esto está evaluado en r y en t cierto como delta de a de r t entonces esto sería igual a el valor esperado del operador a como función de r y t menos el valor esperado del operador a en un tiempo inicial t sub cero y esto no es otra cosa que 1 sobre i h barra cierto 1 sobre i h barra por la integral entre t sub cero y t bracket del valor del conmutador entre a sub i de r t w sub i de tau y como yo estoy evaluando el valor esperado en el estado en el tiempo t sub cero a esto le coloco acá sub cero y acá de tau cierto continúo entonces esto como queda esto me queda acá como menos i sobre h barra simplemente paso la i para el para el numerador integral entre t sub cero y t cierto de el valor esperado del conmutador entre a sub i de rt y acá escribo la representación integral de w sub i entonces queda e a la delta tau sobre el volumen integral sobre d3r prima función de sensibilidad f de r prima coma tau acá por b cierto en la representación de la interacción ¿por qué? porque acá estamos hablando ah perdón esto es simplemente w cierto porque para interrumpirte creo que alguien está en la sala de espera gracias roger ya miro a mi no no Muy bien, entonces acá yo tengo W de tau, ahora si yo por ejemplo considero en la imagen de la interacción esto sería E a la delta tau por el hamiltoniano en la imagen de la interacción entonces ¿qué es la imagen de la interacción? la imagen de la interacción sería multiplicar acá por una exponencial y acá por otra como esto es un escalar sale y por lo tanto la exponencial multiplica a B a la izquierda y a B a la derecha así B queda escrito en la imagen de la interacción, entonces esto es relativamente sencillo una vez hemos visto el video de ayer me queda como menos I sobre H barra integral entre T0 y T hagamos una cosa voy a colocar esto así voy a colocar acá K1 sobre V integral sobre D3R bueno coloquemos más bien para estandarizar esto como si fuera una transformada de Fourier integral entre T0 y T D3R' sobre V ¿cierto? bueno acá realmente esto iría entre menos infinito entre 0 y más infinito pero bueno entonces acá esto sería entre T0 y T ¿cierto? y acá esto me queda como el valor esperado del conmutador entre A sub I de R, T B sub I de R' Tau valor esperado ¿en dónde? en el estado solamente T0 ¿cierto? acá saco F de R' coma Tau por E a la delta Tau por diferencial de Tau listo bueno muy bien a ver acá vamos a asumir el tiempo T0 puede ser un tiempo arbitrario típicamente nosotros que asumimos que el sistema se encontraba aislado del estímulo en un tiempo menos infinito ¿cierto? entonces asumimos a T sub 0 como menos infinito y nos queda entonces menos I sobre H barra ¿cierto? nos queda menos I sobre H barra integral sobre D3R' dividido dividido integral entre menos infinito y T de el valor esperado del conmutador entre A y DRT V sub I de R' Tau por F F de R' Tau E a la delta Tau diferencial de Tau pongan mi atención estamos todos de acuerdo que la variable de integración la variable de integración Tau está entre menos infinito siempre y T ¿estamos de acuerdo? no o hay alguna objeción por ahí ¿está claro? bueno muy bien eso significa que yo puedo integrar entre menos infinito y más infinito si coloco acá una función que sea cero que sea cero cuando Tau sea mayor que T ¿sí o no? ¿qué función es cero cuando Tau es mayor que T? entonces pongan mi atención resulta que esa función yo puedo escribir acá una función Teta de T por ejemplo es la función escalón unitario y esa función es cero para T mayor que cero ¿cierto? si yo traslado esta función Tau unidades hacia la derecha me queda Teta de T menos Tau ¿cierto? entonces y ahora esta función solamente va a ser diferente de cero para valores de T mayores que Tau ¿qué pasa cuando Tau es mayor que T? cuando Tau es mayor que T T menos Tau es negativo o sea que es hacia la izquierda ¿sí o no? este es el valor de Tau por lo tanto si yo quiero integrar desde cero desde menos infinito a más infinito yo puedo colocar acá una función escalón Teta de T menos Tau y siempre y cuando Tau sea menor que T esto va a ser uno ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? de acuerdo María Fernanda y Gabriela porque Pedro no están de acuerdo sí no de acuerdo sí profe entonces así así escribimos la teoría de la respuesta lineal de cubo de la siguiente manera escribimos delta delta de A evaluado en R, T esto es igual a quién a la integral sobre D3R' dividido un volumen integral entre menos infinito y más infinito D menos I sobre H barra por teta de T menos T' utilicemos acá T' por el valor esperado de A sub I D R coma T el conmutador entre A sub y R coma T y B sub I de R' coma T' evaluado en un estado en T sub cero cierto por F de R' T' e a la delta T' diferencial de T' cierto donde este término que yo tengo acá hace las veces de función de Green retardada en mecánica cuántica listo y observen que queda exactamente como la integral de convolución que nosotros habíamos trabajado en las clases anteriores si o no entonces de acá nosotros escribimos delta de A un segundo chicos en esta esquina otra está lejos igual a la integral sobre D3R' dividido un volumen integral entre menos infinito y más infinito sobre DT' cierto de la función de Green que relaciona A y B retardada de R-R' T-T' por F de R' T' por E a la delta T' que es quien garantiza que esto sea una función de Green retardada en otras palabras cuando yo saco la transformada de Fourier ahí va a quedar con un I omega T va a quedar con un I omega T' va a quedar ese E a la delta T' hay un ejercicio que yo a veces colocaba en los cursos que era demostrar la función de susceptibilidad para este problema de Q eso digamos que no aguanta hacerlo en este curso porque eso es largo eso es fácil pero largo y digamos que nos desvía del objetivo el objetivo es transporte entonces no nos sirve pero uno puede demostrar que la función de sensibilidad tiene la misma forma de la función de que en retardada que derivamos para la ecuación de onda bueno muy bien María Fernanda y Gabriela hoy a más tardar a las 10 de la noche necesito que me envíen un mensaje y que me digan si prefieren presentación oral o prefieren póster si de pronto se imaginan que el póster es menos complicado que la presentación oral les puedo decir que en los póster preguntan más que en la presentación oral listo ambos son complicados y uno digamos se tiene que someterse ahí al escrutinio de la comunidad en ambos casos pero ya es lo que ustedes prefieran hacer hoy a las 10 para poder terminar los resúmenes listo gracias listo bien entonces ya tenemos una expresión para la función de retardada así en mecánica cuántica la la función de green retardada para el caso bosónico y fermiónico queda dada por g sub a b o vamos a escribirla de esta forma y ya les voy a explicar qué significa lo que yo voy a escribir también dos operadores son dos operadores los que voy a escribir y les voy a explicar qué significa g m n de t t retardada listo muy bien esto es igual a menos i sobre h barra por teta de t menos t prima por el valor esperado de el conmutador entre b sub m de t y b sub n daga de t prima cierto esto porque es importante esto es importante porque resulta y acontece que para los fermiones hay algo diferente esto es para bosones listo esto es el caso bosónico resulta que los bosones en segunda cuantización Juan Diego escriba esto bosones en segunda cuantización obedecen relaciones de conmutación ya usted le va a quedar más difícil recordar eso que al resto del grupo entonces escriba eso por favor los bosones en segunda cuantización obedecen relaciones de conmutación listo muy bien Juan Diego está hablando con Juan Diego el cabezón no con el de la universidad antioquia pues vale cuidado los fermiones en segunda cuantización obedecen relaciones de anticonmutación escriba eso por favor listo vamos a sacar nosotros chicos en el semillero de investigación un estudiante de ingeniería química con un proyecto de grado en segunda cuantización me deberían dar el condenado premio nobel pero en vez de eso el día que me despidan un y pamplona si es que me despido presencial me van a tirar un poco de cosas y cuando yo llegué a la casa mi esposa me va a preguntar y eso y yo no pues que unos tomates de despedida que por si quiera hacer una sopa si o no entonces más o menos así va a ser la cosa pero entonces don juan diego esto le va a costar pero va a ser una aventura divertida vamos a ver cómo es la función de green para fermiones listo mi esposa hace la sopa de tomate y yo hago la salsa la boloñezca entonces podemos podemos disfrutar el regalito de despedida y termiónicamente nosotros tenemos g sub m n retardado de t coma t prima es igual a quien a menos i sobre h barra teta de t de t t prima donde cambia esta vaina parece la misma vaina que yo tenía ahora valor esperado ahora del anticonmutador un álgebra de clifford cierto del anticonmutador de c sub m de t y c sub n daga de t prima esa sería la función de green para el caso fermiónico basta aquello bueno muy bien entonces juan diego le repito los fermiones en segunda cuantización obedecen relaciones de anticonmutación no de conmutación de anticonmutación esto lo que nosotros tenemos acá esto es el caso fermiónico nosotros ya habíamos discutido hace más o menos ocho días el tema de las funciones de distribución de bosain de de fermirac todavía no hemos discutido el tema de las funciones de distribución de bosain tan cierto ese tema todavía está sobre la mesa muy bien venga chicos qué día soy hoy es miércoles o jueves hoy es jueves 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 hoy es jueves bueno muy bien entonces vamos a ver qué significa que esto sea fermiónico qué significa que esto sea fermiónico que obedezca relaciones de anticonmutación cierto que obedezca relaciones de anticonmutación y que tiene que ver eso con la función de distribución de fermirac pónganle mucha atención a esto sobre todo Gabriela y María Fernanda vamos a vincular esto que tenemos acá con la función de distribución de fermirac listo muy bien considere una cadena fermiónica en una dimensión lo que les voy a lo que vamos a discutir una cosa que Andrés Felipe había dicho hace más o menos como unos nueve días que es muy importante los fermiones obedecen un principio los fermiones los fermiones son como eso queda difícil porque se reúnen en la casa de Nariño iba a decir que los fermiones son como Álvaro Uribe y Gustavo Petro no pueden estar los dos en un mismo recinto cierto pero pues eso está claro que no es cierto dejémoslo que los fermiones los fermiones son como a ver qué ejemplo podríamos poner los fermiones serían como yo y unos profesores que no voy a decir quiénes son no podemos estar juntos en el mismo recinto cierto eso se llama principio de exclusión si yo estoy acá eso excluye que la otra persona esté donde yo estoy se llama el principio de exclusión de Pauli cierto entonces acá hay posiciones por ejemplo esta puede ser la posición uno cierto esta puede ser la posición dos esta puede ser la posición tres por acá vamos a tener la posición M y vamos a tener Gracias. ¿Me vuelven a escuchar o no? Sí, Juan, ya te estamos escuchando. Sí, pero ahora sí lo estamos escuchando. Bueno, muy bien. Revisemos acá la latencia. Parece que de latencia estamos bien, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué significa el principio de exclusión de Pauli? Lo que significa es que cada uno de estos sitios puede estar ocupado a lo sumo por un fermión. ¿Sí o no? Estos sitios pueden representar energía, pueden representar, yo qué sé, un poco de cosas. Pueden estar ocupados a lo sumo por un solo fermión. ¿Cierto? Por uno solo. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este... ¿Se le volvió ahí al profano? No, estaba atendiendo un problema gatuno. Ah. Entonces, si N está ocupado por un fermión, mucha atención. Si N está ocupado por un fermión. Y M también está ocupado por un fermión. Entonces, la transición entre M y N queda prohibida. Porque yo no puedo ocupar doblemente ni M ni N. Entonces, esta transición ya queda prohibida. ¿Está claro, Juan Diego? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Muy bien. ¿Qué significa este operador C sub M de T? Ese operador C sub M de T significa que acá en este sitio se destruye un fermión. Se destruye un fermión en un tiempo T y esto en teoría cuántica de campo, nosotros lo llamamos un proceso. Yo, por lo tanto, puedo destruir un fermión en la posición M si había fermión. Si no había fermión, pues, obviamente, cuando yo destruyo el fermión en la posición L, M, lo que yo hago es que aniquilo el estado. Pero yo puedo destruir un fermión en la posición M, ¿cierto? Coloquemosle la flecha hacia abajo más bien. Coloquemosle la flecha hacia abajo más bien. Y creo... Creo un fermión en la posición N. Pero en un tiempo diferente que sería T'. Entonces, acá lo que hice fue que cree... Un fermión. Esta ubicación ahora queda ocupada por un fermión. ¿Cuál es el número de fermiones acá? Si yo utilizo un operador que llamo el operador número en la posición M, ¿cierto? Y saco el valor esperado de ese operador, perdón, en la posición N. El valor esperado de ese operador me va a dar 1. Y el valor esperado del operador número en la posición M me va a dar 0. Lo mismo yo podría decir si estoy considerando un problema de energías. Yo tengo, por ejemplo, un sistema cuántico de muchos niveles. Por ejemplo, tengo acá una energía E sub 0. Una energía E sub 1. Una energía E sub 2. Hasta una energía E sub M. Si esto se vuelve en un continuo de energías, lo que me dice a mí el principio de exclusión de Pauli es que en cada uno de esos niveles yo máximo puedo tener un solo fermión. Ahora, si yo, si yo considero spin, ya voy Omar. Si yo considero spin, puedo tener un fermión spin up y un spin down. ¿Sí o no? Entonces, si yo tuviera spin. Podría tener acá un spin up y podría tener acá un spin down. Pero es que ese nivel de energía con spin se divide en dos. Se divide en E sub 0 up y en E sub 0 down. O sea que cada nivel de energía sigue estando ocupado una sola vez. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cada uno de estos niveles puede estar ocupado a lo sumo una vez por spin. ¿Sí o no? Ya voy Omar. El valor esperado, por lo tanto, el valor esperado del operador número. Va a ser ¿Quién? Va a ser una función de probabilidad. Que la llamamos la función de distribución de Fermi Dirac. Y si yo grafico esta función de distribución de Fermi Dirac, los que vieron materiales conmigo en la Universidad Pamplona este semestre, vieron la demostración completa de esta vaina. ¿Sí o no? ¿Cómo se llega a partir de los principios de simetrización a la función de distribución de Fermi Dirac? Y los que vieron mecánica cuántica conmigo en la Universidad de Antioquia, que no hay nadie acá de ese grupo, por lo menos, vieron muy bien los principios de simetrización. Esto es la energía. Para cada energía solo puede haber un Fermi Dirac. ¿Sí o no? Nunca más de uno. No necesariamente uno cero. Puede haber medio Fermi Dirac. Porque la mecánica cuántica admite que haya medio Fermi Dirac. ¿Cierto? ¿Ustedes entienden eso? Cuando entran a un curso mío, después les explico por qué. Uno dice, o hay una persona o cero. No puede haber una persona y media, ¿sí o no? Más sin embargo, la mecánica cuántica se admite que haya medio Fermi Dirac. ¿En qué sentido? En que ese Fermión tiene una probabilidad del 50% de existir con cierta energía y 50% de existir con cierta otra. ¿Sí o no? Vamos a analizar entonces el valor esperado del número de Fermiones. Que lo conocemos como la función de distribución de Fermi Dirac. Y a una temperatura, ¿a una temperatura lo suficientemente baja? Exactamente en la energía de Fermi. Como nosotros vimos en clase, creo que fue el miércoles de la semana pasada. Es como algo así. Esto es mu. Igual a la energía de Fermi, ¿cierto? Para la temperatura que tiende a cero. Esto es un uno. Entonces, para todas estas energías de acá. Cada uno de estos niveles de energía está siendo ocupado por un solo Fermión. Y para energías mayores a la energía de Fermi, cada uno de esos niveles de energía está siendo ocupado por cero Fermiones. ¿Cierto? Eso que implica que esta, en términos de materiales, esta de acá, nosotros la podríamos llamar la banda. Esta sería la banda de Valencia. Y esta sería la banda de conducción. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Si yo comienzo a aumentar la temperatura progresivamente, ¿qué va a pasar? Que cierta porción de electrones o de Fermiones se van a excitar térmicamente de la banda de Valencia y la banda de conducción. Entonces sería... Como una vaina así. Estos Fermiones que originalmente estaban acá, se han excitado térmicamente. ¿A dónde? A la banda de conducción. Y entonces la temperatura está haciendo que estos Fermiones conduzcan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ya estos Fermiones han sido excitados térmicamente a la banda de conducción. Listo. Esta es la relación que hay entre estos operadores de segunda cuantización. Y... Entre estos operadores de segunda cuantización. Y la función de distribución de Fermi. Ahora vamos a mirar una cosa. Vamos a considerar que en esta cadena de acá yo tengo el siguiente hamiltoniano. Supongamos... Que el hamiltoniano de los Fermiones en esta cadena está descrito por la suma... Desde M igual a 1 hasta N mayúscula, el número de Fermiones... La energía del Fermión por C sub M daga. C sub M. ¿Cierto? Donde el operador número... Es C... Como función de M es C sub M daga. Por C sub M. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver una cosa. Yo quisiera saber, por ejemplo... ¿Cuánto vale la evolución temporal de ese operador C sub M? Nosotros utilizamos la ecuación de movimiento de Heisenberg. Entonces determinar... La evolución temporal... Del operador... C sub M de T. ¿Cómo se hace eso? Con la ecuación de movimiento de Heisenberg. Y He barra... Por la derivada de C sub M de T... Con respecto a T. ¿Esto era igual a quién? Al conmutador entre C sub M de T. Esto nosotros lo demostramos en el video que grabé con Pedro. El Hamiltoniano es el generador de las traslaciones temporales. Entonces acá me queda... C sub M de T. Describo el Hamiltoniano como la suma desde N minúscula igual a 1 hasta N mayúscula. Ya no utilizo M. Porque debo de indexar... De manera diferente... La izquierda del conmutador y la derecha. Entonces esto sería E sub N... Por C sub N de T. C sub N de T. ¿Esto cómo me queda? ¿Me queda cómo saco la sumatoria del conmutador? Juan. Es C sub N de T. Tienes toda la razón. C sub N de T. Gracias Gaby. Entonces esto queda como E sub N afuera del conmutador. Y aquí me va a quedar como... El conmutador entre C sub N de T y C sub N daga de T. Por C sub N de T. En este paso que yo tengo acá es donde es crítico... Nosotros... Identificar si estamos trabajando con fermiones o con bosones. ¿Cierto? Como en este caso nosotros habíamos dicho que esto es una cadena fermiónica. Y que dijimos que los fermiones obedecen relaciones de anticonmutación. Por lo tanto... Acá necesitamos utilizar una formulita que dice así. Esto es la suma desde N igual a 1 hasta N mayúscula. E sub N. Y acá me va a quedar... El anticonmutador entre C sub N de T. Y C sub N daga de T. Por C sub N de T. Menos... C sub N daga de T. Por el anticonmutador... De C sub N de T. C sub N de T. Para yo poder utilizar estas propiedades... Si son fermiones... Los tengo que expresar en términos de operadores... De... De operadores de... Segunda cuantización... Los tengo que expresar en términos de anticonmutadores y son fermiones. Si fueran bosones en términos de conmutadores... Lección del día... Para que la apunten por favor... Sobre todo Juan Diego... Que apenas está acostumbrándose a esto... Y le va a tocar... Calcular esto con... Con mucha... Solvencia... Cierto. Muy bien... ¿Cómo aplico estas propiedades? El anticonmutador entre dos operaciones... Destrucción da cero... Y el anticonmutador entre un operador de destrucción y uno de creación... Da uno siempre y cuando los subíndices coincidan... O sea que esto es un delta de MN... Así se escribe... O sea que esto queda la sumatoria... Desde N igual a uno hasta N mayúscula... De E sub N... Cierto... Por delta NM... Por C sub N de T... ¿Cómo se evalúa esta sumatoria? Este... Este término delta es cero siempre... Excepto cuando... En el término de N... Que sea igual a M... Es decir... Todos los otros términos de la suma son cero... El único término que no es cero... Es cuando reemplazamos a N por M... O sea que esto queda... E sub M... Por C sub M de T... Y de acá obtenemos esta ecuación de movimiento... Y H barra... Derivada de C... Sub M de T... Con respecto a T... Igual a E sub M... Por C sub M de T... ¿Qué función... Derivándola... Da la misma vaina por una constante... Una exponencial... ¿Sí o no? Por lo tanto de acá nosotros podemos ver claramente... Que la evolución temporal que nosotros estamos buscando... Es esta... Simplemente C sub M... Evaluado en cero... La condición inicial... Por E a la menos I... Sobre H barra E M por T... Esa es la evolución temporal de ese operador... Cuando uno trabaja con operadores en segunda cuantización... Gran parte del tiempo lo que uno está haciendo es que está determinando la cinemática... Los operadores en segunda cuantización nos dicen por ejemplo en este sistema físico... Yo tengo ahí cómo se van moviendo los electrones o los fermiones de un lugar a otro... Para eso evaluamos la dinámica con este ejemplo sencillo... Es un ejemplo sencillísimo... Podemos comenzar a elaborar otros ejemplitos un poco más diferentes... Donde tengamos ya por ejemplo sistemas en dos dimensiones... Podemos hacer un ejemplo con el grafeno... Que es un sistema bidimensional también en segunda cuantización... Podemos demostrar que el grafeno tiene una dispersión relativista... ¿Cierto? Y en últimas ¿Qué estamos haciendo? Estamos evaluando la cinemática de las partículas... Es decir... ¿Cómo se van desplazando las partículas dentro del material? Y eso tiene una restricción... Y es una restricción de energía... ¿Listo? Muy bien... Bueno chicos... Lo que... Lo que nos queda para hacer el día de mañana... Es que tendríamos que elaborar un poco... Debemos de elaborar un poco... Sobre... La función de Green retardada... Tanto para bosones como para fermiones... ¿Cierto? Muy bien... ¿A qué es lo que nosotros queremos llegar? Obviamente esto es importante... Este término que yo tengo acá... La función de Fermi es muy importante... Desde... Desde la parte termodinámica... ¿Cierto? Desde la parte termodinámica es muy importante... Es decir... Para yo poder tener algún tipo de noción... O concepción sobre las propiedades macroscópicas... De un sistema físico... Con la función de Fermi... Nosotros podemos hallar presiones... Nosotros podemos hallar... Por ejemplo... No solamente presiones... Sino potenciales químicos... Entropías... Etcétera... Hay otra cantidad... Que en el transporte cuántico... Es de mucho interés... Que se llama la densidad de estados... Y digamos que la discusión... Que tenemos que dar... Está específicamente ligado... Al concepto de... Equilibrio termodinámico... ¿Eso qué significa? Eso significa... Que la función de Green... Que yo voy a escribir acá... Es una función de Green... A temperatura finita... Implica... Que es... A un sistema que le puedo definir... Claramente la temperatura... ¿Cierto? Bueno, muy bien... Densidad de estados en... Equilibrio termodinámico... Para yo poder hablar de esto... Yo tengo que especificar... Claramente... Ahora... En equilibrio termodinámico... ¿A qué me refiero yo? Con un estado cuántico... En equilibrio termodinámico... Cuando yo hablo del valor esperado... Esto es muy importante... Me gustaría que... Tomaran nota... Algunas personas... De lo que les voy a decir acá... En equilibrio termodinámico... Ya el valor esperado... Digamos... Adquiere una naturaleza particular... Si yo hablo del valor esperado... De un operador A... En equilibrio termodinámico... Estoy hablando... Del valor esperado... En términos de una función de partición... Una temperatura T... Es 1 sobre la función de partición... Esto es como... Lo que estás calculando ahora... En el paper Maffi... Con Juan Camilo... Para el valor esperado... De los espines... Y esto lo vas a ver mucho... En tu trabajo de grado... 1 sobre Z... Por la traza... De el factor de Boltzmann... E a la menos beta H... Cierto... Por el operador A... Para sistemas de dos niveles... Esto se puede calcular... De manera exacta... Chicos... No necesitamos un computador... Si es más de dos niveles... Ya la cosa cambia... Cierto... Donde... Beta... Es igual a 1... Sobre caso B por T... Bueno... Muy bien... Listo... Listo... Entonces... Una vez nosotros tenemos claro este concepto... Nosotros podemos evaluar... La densidad de estados... A de Omega... Como... Minos 1 sobre Pi... Por la parte imaginaria... De la traza... De la función de Green retardada... Como función de Omega... Y lo que nosotros queremos llegar... Es llegar... Vamos a llegar... A esta expresión... De hecho... Lo que vamos a hacer mañana... Se lo puse yo una vez... Creo que hacer a... A Joan Sebastián... En... En... En el parcial de mecánica cuántica... Fue un pequeño experimento social... Cierto... Entonces... Y... A ver cómo nos sigo... Eso es un problema... Que para un estudiante... De mecánica cuántica... O no es un problema... Que obviamente... Joan Sebastián es un buen estudiante... Pero esto es un problema... Demandante... Cierto... Esto no es un problema sencillo... Entonces la pregunta... La pregunta del Millones Chicos... La siguiente... ¿Cómo hago yo para demostrar... Que existe una cantidad... Llamada adiomega... Que es muy importante... En el transporte... Vamos a ver... Qué significa esa cantidad... Por qué es importante... Etcétera... Etcétera... ¿Cómo hago yo para demostrar... Que esa cantidad adiomega... Que es importante en el transporte... Se puede obtener a partir... De la función de Green retardada? Pues naturalmente... Lo que uno tiene que hacer... Lo primero que tiene que hacer... Es partir de la definición... De función de Green retardada... Entonces... Partimos... De la definición... De función de Green retardada... Entonces... ¿Qué tenemos? Tenemos que... G... Sub M... N... Retardada... Evaluado en TT'... Esto es igual a... Menos I... Sobre H... Barra... Teta... De T... Menos T... Prima... Por el valor esperado... De... Ya sea un conmutador... O un anticonmutador... De unos operadores... De sub M... Para que sea más genérico... De T... No le coloquemos D... Porque... A ver... No, sí... Se les puede colocar D... Por el momento... De sub M... De T... De sub N... Daga de T... Prima... Listo... Muy bien... Para... Quiero observar dos cosas... Primordiales... La primera cosa que voy a observar... Es que esto está en el tiempo... Y esta densidad de estados... Está en la frecuencia... Esa es la primera... Listo... La segunda cosa que quiero observar... Es que acá hay un valor esperado... Y como esto lo estoy... Lo voy a calcular... En equilibrio... Este es un valor esperado térmico... Como el que les escribí acá... Listo... Entonces eso es importante... Entonces hay que comenzar a hacer un tratamiento... Nosotros tenemos que comenzar a hacerle... Hacerle un tratamiento... A esta vaina... Recordando lo siguiente... Entonces... Recordamos... La representación de Heisenberg... Recordamos la representación de Heisenberg... ¿Qué dice la representación de Heisenberg? Dice lo siguiente... Dice lo siguiente... Dice que el operador... D sub M... De T... Se puede escribir en términos del operador... D sub M... Evaluado en el tiempo T'... De la siguiente forma... Como E a la I sobre H barra... Por el Hamiltoniano del sistema... Que multiplica T menos T'... Y aquí... E a la menos I sobre H barra... Por el Hamiltoniano del sistema... Que multiplica T menos T'... ¿Cierto? Muy bien... Muy bien... Y después... Digamos... Ustedes... Me van a poder preguntar... Bueno... ¿Y por qué... Nosotros nos molestamos haciendo esto? ¿Cierto? ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno... Esto es una parte... Importante... Para yo comenzar el problema... Debo de considerar... Esta representación... Que yo tengo acá... Para el operador... D sub M... La otra parte... Importante... Que yo tengo... De pronto... Mañana... En la sesión de mecánica cuántica... Que voy a hacer por la mañana... La puedo discutir... Levemente... ¿Cierto? Entonces es la siguiente... Resolución de la identidad... Esto es muy importante... Resolución de la identidad... En la resolución de la identidad... Yo puedo expresar... El operador 1... Como la sumatoria... Sobre M... Del KET de M... Por el BRAD de M... Donde... El KET de M... Forma una base... Ortonormal... En un espacio de vectores... ¿Cierto? La utilización de esta identidad... En el cálculo que nosotros vamos a ver... Es fundamental... Yo diría que lo más importante... De lo que vamos a hacer mañana... Es lo siguiente... Es saber que por fuera del equilibrio... Estamos hablando de equilibrio... Pero el transporte que nosotros vamos a ver... Pero el transporte que nosotros vamos a ver... Es un transporte... Por fuera del equilibrio... Eso tiene... Eso tiene un conjunto de... Tiene un conjunto de estrategias... Que son bastante complicadas... Aunque las funciones de Green retardadas y avanzadas... También juegan un papel... Ya el papel más importante... Por fuera del equilibrio... Lo juegan las funciones de Green... Mayor que y menor que... Entonces... Con esto terminamos... Para que quedemos en la página 15... Por fuera del equilibrio... La densidad espectral... Perdón... La función espectral... O densidad de estados... Viene dada por... A... Esto es non-equilibrium... Lo coloco así... De omega... Esto es igual a... I sobre 2 pi... Que multiplica... A la traza... De G mayor que... De omega... Menos G... Menor que de omega... Entonces... Esta es... En esto ya estaba yo revisando... La tesis de Juan Camilo... Y tiene unos resultados muy buenos... Pero no me estaba calculando... La función de... La densidad espectral... Con las funciones de Green... Por fuera del equilibrio... Las estaba calculando así... Con las funciones de Green en equilibrio... Que serían las retardadas... No nos sirve... Para lo que nosotros hacemos... Es evaluar... Cuál es el efecto... De... Los altos voltajes... Y los altos gradientes... De temperatura... Sobre las excitaciones moleculares... Por ejemplo... O sea... Nos sirve... Esta expresión que yo tengo acá... Donde... Donde... G sub M... N... Mayor que... De T coma T prima... Y G sub M... N... Menor que... T coma T prima... T coma T prima... Vienen dadas... Por... Entonces... G sub M... N... Mayor que... T coma T prima... Es igual a menos... I sobre H barra... Valor esperado... Valor esperado de... T sub M... N... De T... D sub N daga de T prima. Cierto. Y G sub M N menor que de T coma T prima es igual a I positivo sobre H barra valor esperado de D sub N daga de T prima por D sub M de T. Porque estas definiciones las vamos a utilizar constantemente cuando estemos derivando el formalismo de Jaumeir y Wingren y también cuando estemos derivando el formalismo de la microscopía electrónica de efecto túnel, que es algo que no han enseñado nunca nadie aquí en Colombia. Entonces es un tema que será, digamos, novedoso. Cierto. Bueno, muy bien. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que calcular la densidad de estados. La debemos de calcular. Con esta expresión de acá usando estas funciones de Green por fuera del equilibrio. Pero obviamente nos va a servir mucho como ejercicio académico de mostrar que esta forma corresponde a una densidad de estados y que la podemos obtener retomando la densidad de estados en equilibrio. Entonces tenemos G sub M N retardado de T T prima igual a menos I sobre H barra Teta de T menos T prima. Valor esperado, ya sea de un conmutador o de un anticonmutador entre D M de T y de N daga de T prima. Acá le colocamos más menos para denotar que es un anticonmutador y acá la T para denotar que el estado es un estado térmico. Mañana trabajaremos con esta definición. Entonces, y nótense muy bien que acá no hay ni conmutador ni anticonmutador en este caso. También mañana les demuestro por qué no hay. ¿Cierto? De dónde vienen, de dónde parten estas definiciones para mayor que y para menor que. ¿Por qué se llaman mayor que y por qué se llaman menor que? Hoy subo todos los videos. Juan Diego, vea todos los videos por favor. ¿Listo? Sí, pero gracias. Bueno, Gabriela me había pedido esto hoy más temprano, entonces las voy a subir así como las tengo, pero igual yo termino en este mismo documento mañana. ¿Listo? Listo Juan, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien. Listo chicos. Nos vemos mañana a las 7. Chaine, estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Chao. Chao.